Esta exposición se llama Oralidad y Entorno, Orality and Environment. Es, por un lado, una exhibición en sí misma, es una exposición autónoma de dos artistas, Salomé Zögelin y Brandon Lebel, dos artistas sonoros, pero dos artistas que también se caracterizan por tener una enorme carga también de reflexión, también escriben, también tienen un componente muy importante de trabajo, de relación entre la investigación, lo social, lo artístico. Bueno, desde el principio, estaba muy interesado en reflexionar y abordar la situación dentro de la tabacalera en términos de las organizaciones comunitarias que están ocupando y trabajando next door, en el otro lado de la galería aquí. Y en un modo, en un sentido, siempre fue, en un sentido, sobre la gente, y sobre cómo la gente se reunió, particularmente dentro de ciertos espacios, ocupando esos espacios y a través de un deseo de desarrollar ciertas comunidades, un movimiento de comunidad. Así que yo encontré eso en un modo, en un modo, mi pregunta o mi enfoque. Y así que yo quería trabajar con un grupo de personas en el edificio, en este caso, se convirtió en siete performers, artistas y dancers, who live here in Madrid, and work with them over a period of days on the upper floors here, in the empty floors of the building. And sort of, in a way, it became a kind of workshop where we developed different ideas around group dynamics, about cooperation. And in a way, this led us to finally think a little bit about ideas of festivity, ideas of the sharing of joy, the joy of being together and creating something together, particularly as a resistance to certain kinds of normative patterns of capitalistic production. And so the installation really tries to capture that process of developing something together and what we ended up calling an art of survival. I mean, there is different kinds of sounds that we hear. There are voices. But it really became more about how people organize themselves through listening to each other or through relating to a certain kind of acoustics of the environment. And the population and the political territories exist. The ship becomes... Salome ha optado por trabajar exclusivamente con sonido, pero también ha habido una incorporación, nunca mejor dicho, de personas que tienen que ver intrínsecamente con este espacio, tanto a nivel de su presencia física como a nivel de su función institucional. En la actualidad, es muy atractivo que la gente pueda disfrutar del edificio, pero en lo personal, a mí me gusta muchísimo más antes. O sea, para mí era un privilegio el hecho de trabajar yo aquí solo y poder disfrutar. I've tried to measure and take hold of this space through its performance, through walking around it, inside and outside, through talking to the people who work in this space. So the room we're in right now is the first installation. It's called Vocal Sight Report. And Miguel Sanchez, who is a security guard here, kindly agreed to be in conversation with us about this space. Because our interest was not only about the space, sort of as walls and architecture and the floor and the ceiling and windows, but as an invisible volume that's defined by temporary trajectories and configurations of how people move through it, what people make of it, whether they're here for leisure to look at work, whether they work here, whether they curate here, whether they take care of the work in here. Okay, that's good. And this works together with the space in the other room. We're inviting a different rhythm, a different rhythm into that place. We have four speakers in there. On three speakers, you have the information officers who work here, who again agreed, together with Gabriela Diaz, to be in communication with David individually about their work, about their experience of being in this space. But their voices together create a rhythm. They create a rhythm because when we're not closer to the speakers, we hear a rhythm of people talking. And this rhythm is emphasized by another speaker on the floor that sets you up into your own rhythm. It's the rhythm of us walking around the building with blue security shoes on and manipulated and composed and edited to create a groove, a kind of like a record that goes round and round and doesn't stop. It's the rhythm of 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 the rhythm. And how they can be configured and reconfigured in an artwork. Yo creo que la exposición, Orality and Environment, cumple varias funciones a la vez. Por un lado presenta trabajos y presenta prácticas, maneras de hacer relativas al sonido, pero no solo, contextualizando el sonido y no entendiendolo como material exclusivo, sino material integrado en otros modos, en otros medios, en otras prácticas, y lo presenta de maneras muy distintas. Presenta otras maneras de movilizar la oralidad para interrogar la generación de entornos y presentan prácticas que muestran el trabajo estético como un trabajo de transformación social. El arte sonoro ha estado siempre presente en Tabacalera, con artistas tan interesantísimos como Concha Jerez o José Igés, pasando por la exposición de Ales Arteaga, y ahora hemos hecho una inversión total con un proyecto internacional, comisariado por también Ales Arteaga, en el que Salomé, Brandon y David han estado en Tabacalera casi viviendo durante muchos meses, han estado explorando esas sensaciones, esas cuestiones frágiles y a la vez también duras del espacio, han creado vídeos, han creado atmósferas en las que todos nos vamos a perder. Ales Arteaga Ales Arteaga Ales Arteaga